¿Por qué tú me amaste? Fuiste tú quien me libró Mis pecados perdonaste Eres tú el gran león Tú curaste mi dolor Yo te alabo a ti Señor Hoy tu sangre me limpió Mi privilegio tuyo soy Déjame decirte gracias En tus ojos me encontré Déjame decirte gracias Eres todo para mí Déjame decirte gracias Eres todo lo que soy Déjame decirte gracias Eres grande mi Señor Déjame decirte gracias Gracias en tus ojos me encontré Déjame decirte gracias Gracias en tus ojos me encontré Gracias en tus ojos me encontré Déjame decirte gracias Gracias en tus ojos me encontré Eres tú el gran león Tú juraste mi dolor Yo te alabo a ti Señor Hoy tu sangre me limpió Hoy tu sangre me limpió Déjame decirte gracias Déjame decirte gracias Déjame decirte gracias Gracias en tus ojos Eres todo para mí Déjame decirte gracias Déjame decirte gracias Gracias Eres todo para mí Déjame decirte gracias Déjame decirte gracias Eres todo lo que soy Déjame decirte gracias Déjame decirte gracias хочешь oh 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 oh